55 días de paralización, marchas, bloqueos y protestas han afectado la economía de cientos de emprendedores ligados al turismo en Puno. Estos emprendedores trabajamos con los bancos, con los préstamos. Si no hay para pagar, pues simplemente entramos en un tema de quiebra. Mucha gente ha empezado a despedir a trabajadores porque no hay capacidad de pago. Según el presidente de la Asociación de Emprendedores Siglo XXI, el 70% de emprendimientos de la ciudad de Juliaca han quebrado. Más de medio millón o 600 mil, diariamente la pérdida debe ser. Claro, de un 100%, ¿cuánto por ciento lamentablemente está quebrando? Consideramos de estar entre 70-75%, si se nota, la ciudad está pues triste. La cancelación de la festividad de la Virgen de la Candelaria, la principal fiesta en Puno, significó la cancelación de toda una cadena productiva, que va desde restaurantes, servicios de movilidad, hoteles, etc. Y una millonaria pérdida para la economía de la región. Se ha previsto también en los trajes, en los atuendos, más de un millón de soles previstos. Y sumados todos estos entre la previa y la posa y los días principales, el 13, 14 y 15, más o menos se suman a 230 millones de flujo económico que tenía que recibir la ciudad de Puno. El presidente de la Cámara de Comercio de Puno manifestó que apoyan las manifestaciones siempre y cuando éstas sean pacíficas. Pero obviamente, frente a lo que significa el atentado a la propiedad privada, a lo que ha sucedido con Pisis, a lo que ha sucedido con el aeropuerto, pues lo condenamos, sea quien sea quien haya ocurrido. Regiones afectadas por el paro como Puno podrían entrar en recesión, dado que el tercer trimestre del 2022 registraron cifras negativas y de bajo crecimiento, según advirtió la Red de Estudios para el Desarrollo. ¡Gracias!